Señoras y señores, tito, falsa alarma, sí ¿Qué pasa Barcelona? Mis vestidos ahí Barcelona, ¿tienes que? Mira Alza la vista más allá del barrio, intenta abrir los ojos y salte el ruido diario, por favor Objetos, materiales, tu armario a los que no les das valor Y la patina de las inventador, robada te explico que la he visto Y la de la retina de los que ya les da lo mismo Como hijos del egocentrismo y padres del materialismo Somos, truizápides, rabiosos, no son dóciles Usados como juguetes inútiles Por niños de la guerra controlados como títeres ¿Dónde están los líderes? Los nombres célebres, los premios novenos Muriendo por los líderes, viviendo entre cadáveres La suerte, mala suerte, tocando sin remedio la guadaña de la muerte Constantemente buscando amor entre las piedras Mirando tras las cejas mundos de rosas y velas Poder olerlas, querer tenerlas, poseerlas Sueño imposible, para ti es inalcanzable El altar de la vida te convirtió en desechable Y por un par en su boca, todo es imperdonable Bienvenidos al club de los olvidados Y aquellos que están atrapados Bienvenidos al club de los olvidados Y de aquellos desterrados Bienvenidos al club de los olvidados Y aquellos que viven atados Bienvenidos al club de los olvidados Desesperados Esta vez te tocó a ti surgiendo Lo sé, tu sin vivir sin fin Depresión ante un mundo exterior a ti Pobre, el espíritu en su gran plenitud Enrico en el deterioro de la salud Como los virus in situ En la sociedad Y tú, realidad, cual y tú Para ti es que los gris cuando es azul Te prohíben ver la luz, no la cruz La luz de sentimientos Cae sobre tu ataúd en carne viva Cuando aún sigue escondida Abiertas heridas como identidad Derivan de calles sin salida Que hagas por los que imaginas Haz mal, sé que escribías En periódicos franquistas Y así va, tu política incita maldad Aquí ya vi a casi todos los que vivimos aquí Tiempos de crisis Ya muchos hacen derritir Yo sí sugerí el mundo de junkies Mientras te preguntas ¿Quién fue lo que no violó de informe? No sé si vivo la realidad Con un cómic Solo sé que España no va bien Que la gente cada vez es menos docil Hostil cuando la poli Cuando se trata de ti Aunque no encajes con el móvil Serás útil Así que ese es sufrir Pero háganle de un maniquí Aunque elegirte sea difícil Todo está en tu contra Por haber nacido en este mundo rígido Que no has sido invitado Es por eso que eres miembro del club Bienvenidos al club De los olvidados De aquellos que están atrapados Bienvenidos al club De los olvidados Y de aquellos desterrados Bienvenidos al club De los olvidados De aquellos que viven atados Bienvenidos al club De los olvidados Desesperados Tienes la tierra en tus pies Pero es demasiado árida Es demasiado válida Y no es válida La tierra que Dios te dio Que te escuche y te perdone Pero las biblias que traen sus misioneros No se comen No sé qué se proponen los gobiernos No pueden detenerlo No pueden pintar de azul en este infierno El mundo cae Y yo no puedo ni creerlo Que quizás mis filmas Ya no pidan para verlo Miro en vuestros ojos Veo en vuestra mirada Lugar equivocado En la era equivocada Nuevo orden mundial Yo sigo en la encrucijada Quiero tocar nuestras manos Pero no consigo nada Y si hay tanta comida ¿Por qué hay bebés que lloran? ¿Por qué? Si somos tantos Mucha gente sigue sola Así que dime ¿Quién controla nuestras fentes? Si es la empresa Coca-Cola O son nuestros presidentes En tiempos hostiles Donde nada es previsible El demonio camuflado en el asfalto Es invisible Buscarás tu norte Aunque tu vida vaya en ello Porque más jornadas de alambre Y la miseria está en tu cuello Es un grosso nivel de vida Si va Donde tu final no dispone De una lápida digna La que ir a visitar Es un sin vivir de cualquier forma Todas otras normas Que has de soñar Con épocas de paz Que recordar En caso de existir Por la primera manera de vivir Te va a dividir por miles De hacer de tipo otra cosa La sombra que quita entre otras Gracias a esta sociedad hipócrita La mitad boba Y la otra mitad sorba Un mundo en que rejas Ante tus ojos Está en obras En penumbra se empeora La esfera se evapora Y así está de mierda La postra O no es verdad Si da pena Y me dan náuseas Observa No es novedad acá Es como asesinar Tras pactar un acta de paz Alza la vista al cielo Desplaza tu mirada de hielo Busca sentimientos Si te quiero Tengo algo material Bienvenidos al club 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 De los olvidados ¿Qué?